muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hacemos aquí un día más y seguimos con este alan wade 2 vale este será el cuarto episodio un cuarto episodio que va a empezar fuerte supongo porque el último día lo dejé en una pelea contra el night night tail vale y medio medio tras tras así que nada vamos a ver si esta vez nos lo tomamos con un poquito más de calma y conseguimos hacer algo por cierto he cambiado otra vez la cámara de sitio vale la ha puesto un poquito más abajo la verdad es que está ahora más abajo de la cuenta antes estaba más arriba de la cuenta pero bueno yo creo que por ahí puede estar bien seguramente estorbe menos para el tema del micro así que nada vamos a darle vamos a darle bueno a ver si hay suerte y conseguimos la última la última partida me mató dos veces mentira me mató tres una una no la viste y y el problema fue sobre todo que no tenía munición vale no tenía munición de escopeta no sé si ahora tendré o no tendré vale cosas buenas que tengo que saber vale necesito curarme a empezar por curarme hostia no me curado porque no he mantenido y lo he gastado no no lo he gastado vale vale venga tengo dos de estos tengo tres pilas y tengo bastante munición así que bueno venga vamos a intentarlo y vamos allá si no me equivoco viene aquí la pelea directamente sí nightingale buscó venga ven aquí ven aquí porque seguro que vienes ahora corriendo y toma y toma recargamos tenemos que tener cuidado vale estamos de aquí era por aquí ahora vaya coño no sé si es por ahí o por aquí voy a entender que es por aquí vale era por aquí venga ahí estaba la caja bien venga ven aquí a ver acércate un poquito toma guapo en la cara toma guapo en la cara y recargamos venga una cura yo no quiero cura yo quiero munición ahora mismo está aquí no no está aquí vale nos estamos quedando sin munición de nuevo venga va pero porque sale aquí ahora de buena primera a ver que haya munición por favor porque vale bien 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 cogelo cogelo dos de seis para donde adelante que tensión muchacho vale y ahora viene la parte donde nos ha matado todas las veces por aquí o por ahí no no es por aquí venga no está ahí vale vamos a vamos a quitarnos del medio quieto león toma toma vale no le cargamos y ahora es cuando tenemos que empezar a jugar vale bien vamos bien vamos bien a ver 20 es que creo que no funciona ahora mismo eso toma uh vale perfecto uh no hay nada como tomarse las cosas un poquito más tranquilo eh es lo que hay voy a tener que poner un muñeco donde la cámara para mirar el muñeco ¿sabes? hey ¿qué pasa aquí? ¿quién es usted? ¿qué ocurre? ¿quién es usted? ¿de huirme? soy Saga Anderson FBI hostia ¿qué pasa aquí? Coldron Lake sí estoy en Coldron Lake ¿dónde está? escapar estoy en peligro la presencia entendido gracias seguí en es ¿se encuentra bien? no es culpa mía ¿adam? escapado con mi rostro ¡scrash! señor cálmese quiero que se tranquilice él ha cambiado la historia la presencia oscura hay que detenerlo antes de respire hondo lo primero es lo primero ¿cómo se llama? me llamo Alan Wake soy escritor llevo Wake ¿de dónde ha salido? lleva 13 años desaparecido 13 años sí justo desde el primer juego al segundo fin del capítulo vamos a ver esto sale algo parece que no sale mucho ¿no? no que no quiero quitar nada que nos valga para la historia digamos ¿sabes? pero no aparece vale vamos allá Anderson ¿de dónde has ido? de pronto la radio dejó de funcionar y la inundación desapareció sin más qué locura de bosque ¿eh? pues espérate que te diga lo que tenemos ahí ¿quién creo que es? Casey saluda a Alan Wake señor Wake le presento al agente especial Alex Casey él le acompañará a su coche Casey voy a echar un vistazo y nos vemos allí si ya no está inundado puede que encontremos más pruebas vale nos vemos allí vamos a cargar ¿cómo? ¿sigo aún? ¿es el lugar oscuro? no, no puede ser logré salir está como una regalera el detective de tus libros se llama como yo fantástico en marcha vale vamos a ver fuera la luz hay un paseíto hasta el coche venga vamos al lío bueno vamos a coger la pistola que ahora mismo parece que no tengo que examinar el lugar sin la inundación puede que aparezcan nuevas pistas la inundación desapareció sin más puede tener que ver con la superposición con Nightingale vale lo primero vamos a ver dónde estamos ¿no? en las orillas estamos abajo del todo vale toda esta parte en la que estaba inundada todo esto de aquí porque era donde estaba el cartel de la bruja ¿no? puede ser bueno lo veremos todo ya está por aquí no puedo tirar por aquí no hay nada eh por aquí sí por aquí tampoco no puedo este es para bajar no es para subir no sé si se pueden dejar marcas en el mapa no se puede ¿no? no vale objetivo opcional investigar la zona propiamente inundada y llevar al coche de vuelta a Brif Falls vale tiene toda la pinta que la zona inundada era donde estábamos digamos peleando primero con los dos tíos eso y no esta parte venga y os quedáis por lo visto a ver que tenemos por aquí un ciervo ciervo que está ya comido vamos está bastante bien el tema de del paisaje vale por aquí nada vale y ahora aquí tenemos algo el de la no vamos a ver la radio ah mira tenemos otro es la que acabamos de escuchar televisor viaje de aventura pero este es el que hemos visto antes ah este es el que hemos visto antes manuscrito ¿dónde está? aquí la influencia del lugar oscuro para mutar la realidad fluía como el agua fluía como el miedo por donde encontraba menos oposición erosionando los puntos débiles hasta no es quebrajarlos en aquellos lugares donde la realidad cedía más donde el relato de una historia se repetía sin cesar la imaginación brotaba y el miedo se desataba una y otra vez hasta no ablandecer los muros de la humanidad lugares de violencia y tragedia donde la verdad se mezclaba con la ficción donde una obra de arte sugería una alternativa alternativa algo que la gente pudiera considerar como real que percibiera con intensidad que temiera pues nada pues hemos encontrado algo aquí pero tampoco dice mucho ¿no? ¿dónde estamos ahora exactamente? vale entonces entiendo que tengo que seguir el camino pasar por el por el arbolito digamos no sé si aquí veremos algo y después ver toda esta zona de aquí supongo vale pues venga vamos allá a ver si aquí hay algo aquí no podremos pasar directamente nada no puedo por aquí con cedro no entiendo no entiendo yo él no sé pero yo ¿por aquí se puede subir? no estamos eh aquí hay algo ¿otro manuscrito? pero léelo vale ahora sí nos va llevaba toda una vida siguiéndole nuestro al escritor un escritor al que despreciaba Hemingway Bukowski Wake te cazaré te cazaré daré contigo te haré pagar todo esto está solo dentro de tu cabeza entonces yo he oído una presencia en un tren en el andén apareció la sombra acepta el escritor estaba esperando allí la secta de la palabra un miembro de la secta se inclinó hacia él llevó sus palabras en el pecho llevo sus palabras en el pecho no puedes ir en el pecho que es una de 100 en el corazón no puedes ir al lago hasta que él diga lo contrario darían con él lo matarían lo atraparon vale esta parte estamos ya cerca de la parte de superposición ¿no? por aquí no sé si podré no no puedo subir lo único que hay aquí es la caja esta vale y un apósito buena cosa vale llegamos a la parte del arbolito que ahora es un arbolito pequeño vale vale no sé si eso me compensa vamos a poner luz vamos a poner luz ¿por qué? ¿por qué esa música? ¿qué ha pasado? ostras lo mismo es por eso lo de la luz qué cabrón qué cabrón qué cabrón tío pero estate quieto vale vamos a hacer una cosa porque está claro que el tío no nos quiere wow vaya al oso este el lobo no ya no me voy a curar más dispara carajote que no me había curado a ver venga un poquito de de buena arma vamos venga cabrón madre mía hombre gracias acércate 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 un poco toma cochino hasta los animales se convierten en monstruos vale toda esta parte es nueva vamos a coger esto todo lo que podamos coger está claro que viene bien pero vamos a ver saga quema la sustancia oscura de vuelta a wish ladle saga apuntó la linterna de aquella extraña sustancia oscura era la misma sustancia que nighting day la había dejado en la morgue había algo oculto debajo se agachó para ver mejor lo opuesto a las manchas solares en sus ojos más negros que la noche de pronto ocurrió algo la luz reaccionó a la sustancia un bucle retroalimentado les recorrió el brazo saga pretorio la linterna intentaba penetrar la sustancia oscura abrazarla abrazarla supermercado todo eh una flecha eh flechas que es esto y por ahí que había porque allí he visto algo también o era esto una caja cerrada he visto esto ve tú tiene el símbolo de la secta del árbol vamos a ver si bueno que necesito una llave ¿no? que no tengo vamos a ver esto nos lleva como con esto hay aquí más munición más munición vale todas indican para allá aquí cofre de los rollos vale con esto abrimos la caja me imagino estaba allí ¿no? cofre notas y munición bueno lo de siempre vamos y va la secta está al acecho ahora mismo vaya dame esto dame esto ¿qué es? ah mira más sitio y una bengala ya pues una bengala puede estar bien espérate vale vale vamos a ponerlo la bengala en la ranura esta a la derecha ¿y esto qué es? toda la salud pequeña cantidad o sea que este no está puesto este hay que ponerlo vamos a poner este aquí el primero y este lo vamos a poner el segundo el primero el que cura menos el segundo el que cura un poquito más y el tercero pues bueno lo tengo aquí en botiquín ahí está vale la cuestión ahora queda mapa aquí y deberíamos de poder ir a esta zona de aquí ¿no? todo esto no se puede pasa que la secta está pendiente de nosotros por lo visto que miedito qué barbaridad qué tensión qué tensión mira aquí tenemos algo una caña de pescar vale a ver pesca de hoy una perca amarilla y un lucio de tamaño mediano casi pillo una trucha del río pero se me ha escapado justo antes del amanecer he visto a alguien que fueron meando en el bosque tenía prismático un telescopio y tomaba nota pero no me ha visto cuanta menos atención mejor pesca de hoy una triste botella una triste y vieja bota de cuero he vuelto a ver a esa gente tan rara los he evitado como de costumbre ni los peces se fijan ya en este viejo pescador esta parte si no me equivoco es donde intenté subir antes efectivamente y no sé si podré venir para esta zona de aquí vamos a intentarlo tengo que darme la vuelta y a la izquierda pues vamos para allá aquí está el puente hay que disfrutar ¡eh! ¡coño! hay que disfrutar el camino, hombre venga vamos a ver qué tenemos aquí aquí hay algo escrito un poema o un enigma es como las canciones infantiles que le leía a Logan de pequeña un pájaro para la luz dos para la oscuridad tres para una pelea cuatro para un combate cinco para una herida seis para la miseria madre mía siete para el final el que sea da igual ¿esta cámara qué? ¿podemos llevarnos algo? no se cae siquiera lo lógico que lo lógico hubiera sido coger la cámara ¿no? para ver si tiene alguna grabación nada 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 venga pues seguimos allí hay otra luz ¿dónde nos lleva todo esto? es la pregunta ¿podemos subir aquí? vale vamos a ver dónde estamos ahora mismo puesto Witchfinder pero pero al hacer esto me he quitado de la cabaña privada que estaba aquí nos vamos a ver primero esto hay una luz hay una luz oh Dios mío vale ahí hay otra cámara otra de esas cancioncillas vamos a ver qué dice esta ¿no? la heroína valiente y fuerte partió de la casa para corregir un agravio sin demor y sin pausa vamos a suponer que esas somos nosotros saga del bosque apareció el lobo que lo que más amabas jamás volvería a estar mierda ¿y esto? ¿esto qué es? ¡eh! que podemos poner cosas aquí muñeco de cuervo espérate pues si es muñeco de cuervo lo mismo es aquí ¿esto cambia cuando lo ponemos? no no entiendo esto no me he dado cuenta de eso antes pero mira una vez más no cogemos la cámara no entremos no que va ¿y por qué solo el de abajo? contraseña hay que buscar una contraseña pisa nada yo me pongo contra la pared porque me creo que va a ser más seguro pero ya han atravesado las paredes ¿sabes? así que imaginaos una ventana cojones vamos a ver vamos a ver que hay aquí a ver si vemos alguna contraseña por algún sitio ¿no? si estás haciendo sender in me recibe la llamada naturaleza comproba la dirección del viento antes de responder buena cosa he anegado como las ha negado no, no, no déjame leer la otra vamos esto es un poema el sol mientras duerme desconoce las penas de los hombres que se revuelven se preocupan angustias desearé disfrutar de su plácido sueño observaciones se han recogido algo de basura que han dejado los turistas pesadas las instrucciones que hay por todas partes la gente es lo peor desde luego pensamiento del día cualquier pino majestuoso fue antes una pequeña piña vale no no dice nada vamos a cerrar la puerta contigo dentro guapa mucho mejor contigo dentro vale necesitamos una contraseña ¿habrá escrito algo en algún sitio? por aquí nada aquí cago en tu madre estoy cerrando con la con la idea de que si viene alguien se escuche la puerta ¿sabes? la verdad ya verá el susto que me iba a pegar después a ver eh tablero de investigación vale investigar los fenómenos extraños que hacen que los elementos del arte y de la ficción cobren vida de Cauden Lake metodología el propósito del FBC FBC que era el FBC la federación de básquet canónico mmm la ficción recalda condiciones la hipótesis barajada es que la ficción puede afectar la realidad de dos maneras posibles bien reflejando el suceso que ocurre sin conocimiento de su creador cuya obra se transforma y por tanto en el catalizador de los eventos del pasado y que posteriormente bla 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 hay mucho que leer y son hipótesis todos vale vamos a vamos a meternos en nuestra zona de pensamiento tablero de investigación casos tenemos muchos casos ahora mismo aquí venga canciones infantiles a ver que es esto canciones misteriosas encaja con todo lo demás más o menos más o menos vale a ver vamos a quitar zoom no pinta bien 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 no pinta hay otro aquí venga qué es lo que pone aquí qué son estas cosas quién las ha hecho muñeco del cuervo no 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 en serio muñecos extraños vale muñecos canciones una extraña canción las canciones serán aquí vaya por dios hola ¿por qué? no no ahora sí vale ¿por qué el trípode se trata de algún experimento? vamos a ver qué más tenemos cofres de la secta venga ponte aquí los cofres podrían contener pistas sobre la secta abrir los ojos por si hay más sí sabemos dónde hay otro lo que no sabemos ¡eh! no canciones no cofre aquí encaja vale siguiente siguiente la secta del árbol todavía tenemos más aquí esto va aquí ¿no? falta uno vale bastante bien pues que lo tenemos bastante bien desde luego vamos a ver qué hay aquí un bonito servicio joder bastante acogedor ¿por qué otro trípode aquí ¿verdad? vamos a ver lugares de ensayo de Caldron Lake venga pues tenemos otro tablero de investigación pero tú no tú eres canciones infantiles venga lugares de ensayo de Caldron Lake aquí las ubicaciones son el puesto de weed finder weed finder el arroyo y las cabañas de alquiler y otro muñeco este muñeco también irá ¿dónde está el muñeco el otro? aquí vale pues venga tú vas aquí está formado de aluminio alguien se lo ha formado bien ya tenemos dos muñecos descansa amigo vaya por dios vale la cuestión es que necesitamos aquí una contraseña que no tengo ¿qué pone ahí? dos cinco cuatro nueve dos cinco cuatro nueve ¿qué es eso? dos cinco cuatro nueve hmm cero cero dos cinco cuatro nueve ah no son solo cuatro pone dos cinco cuatro nueve ¿verdad? y es que si lo pudiera ver más de cerca quizás dos cinco cuatro uno dos cinco cuatro siete vamos a ver dos cinco cuatro vale era cuatro siete canciones infantiles bla 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 como habíamos acordado estas son las últimas novedades con respecto a los últimos experimentos los artículos empleados han sido animales de plástico osos de peluche coches de juguete y muñeca la hipótesis es la que es que la iconografía de los artículos pueden ser beneficiosas para los experimentos Eugene Campbell ya está pues nada pues ya ahora lo que no sé es si en el de abajo también se permitía poner los los muñecos ¿por dónde? ¿por aquí? no por aquí vamos a ir de abajo a ver que estaba aquí ¿no? pues eh te vas a matar y todo aquí a mano izquierda está la luz efectivamente vamos a ver si este permitía también o no a ver no este no lo permite ah bueno solo uno ¿no? no no si lo permite ¿qué coño? vale pues los dos permiten poner objetos que no sé si ahora mismo se podrá hacer algo o no con eso yo me imagino que no solo tengo dos muñecos vale estamos en seguro aquí ¿qué ha pasado? claro que dice que jaja vale a ver ¿dónde estamos ahora mismo? tenemos que venirnos a la cabaña ahora y quizás en la parte del arroyo haya algo vamos a verlo ahí tenemos otra la región del noroeste del pacífico tan enorme como diversa se extiende para lograr rollo en rollo vale aquí te dicen un montón de cosas de lo que es el bosque que no creo que sea relevante allí hay una luz otro candado vaya hombre vamos a ver que hay por aquí que esta sí es la parte del arroyo si no me equivoco efectivamente nada nada joder macho bueno el rollo por decir algo ¿no? un charco bueno así que le da igual a meterse en el charco vale vamos a ir a buscar la caseta estará por aquí y otra canción más otra canción y otra grabación vamos a ver qué dice esta una madre cuervo en su nido se posa a sus crías protege cautelosa para su hogar del monstruo proteger y a su ansiado festín repeler pero un solo héroe valiente y audaz podrá mantenerlos separados de la paz qué bonito tenemos otra vez el pollito aquí el corazón la casa también estaba y el ojo o sea creo que son los cinco dibujos iguales y hemos cogido solo dos cosas así que voy a entender que hasta que no tengamos las cinco nada de nada y tendremos que saber cómo colocarlo supongo vale vamos a ver que hay aquí Miriam y Matt gracias por las preciosas notas del senderismo Pati vengo de Nueva York y me lo he pasado de miedo vale estos son los que han estado yendo por aquí más paraditas para descansar según el último y ahora qué hacer y qué no hacer vale en el campamento de tu simpático guardabosque sí hacer senderismo montar tu tienda disfrutar no talar árboles dejar basura lo típico vamos un hacha un poquito oxidada pues aquí no hay nada este cable es lo único que hay eso que es la luz vamos a ver si seguimos el cable mira ajá muy bien lo he hecho estupendo vamos una y aquí me imagino que tendremos un seguro efectivamente pues nada vamos a guardar guardado manual bueno aquí también sobre escribimos sí listo eh mira esto no estaba antes ¿no? se lo guarda y lo leemos vamos a ver la secta del árbol todos los niños de Brie crecían oyendo historias de la secta del árbol unos salvajes fanáticos que vivían en el bosque unos adoradores de Satan que cantaban velamos en la noche o leyendas infrahumanas criaturas sobre inhumanas criaturas que acechaban en la oscuridad ellos mismos vamos con la luz puesta esta la oscuridad puesta en la cara yo me pongo así y así me tapo yo ¿sabes? que me tapo que no me veis la verdadera identidad de los sectarios del bosque los verdaderos nuestros traslas más que las verdaderas manos vale pues nada todos los niños de Brie crecían oyendo historias de la secta del árbol unos locos salvajes que vivían en el bosque unos adoradores de Satan que cantaban velamos en la noche mientras realizaban sangrientos sacrificios más fácil sobre inhumanas criaturas que acechaban en la oscuridad había muchas versiones de la historia todas con un elemento importante en común el peligro reside en la oscuridad en el bosque toda leyenda urbana encierra una verdad secreta la verdadera identidad de los sectarios del bosque los verdaderos rostros tras las máscaras las verdaderas manos que empuñaban los cuchillos personas de verdad siguiendo un siniestro propósito el bosque no era seguro era aconsejable prohibir a los niños acercarse a los árboles todos estos tienen su propia versión del tío hablando del Alan y yo voy y los estoy leyendo está bien la cosa venga vamos allá acabamos de guardar así que no me extrañaría que ahora tuviéramos alguna tontería nada 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 bueno la cuestión es la siguiente vamos a ver toda esta parte ya la hemos visto esto tiene un candado contenedor no este tiene un candado y este destornillador o sea que necesito un destornillado para abrirlo vale aquí están las tres canciones y ahora ya tenemos que seguir no sé si podremos atravesar por aquí o tendremos que dar toda la vuelta vamos allá por aquí bueno lo primero que voy a ver es si esta caja de verdad puedo abrirla o no puedo abrirla que creo que no no puedo vale dicho esto vamos por aquí que se supone que está esto cerralo el paso bueno no sé yo si está muy cerralo ¿no? nada por aquí qué miedo eh mira a ver piedra papel y tijera no piedra piedra árbol piedra piedra árbol ni idea pero ni idea ah piedra piedra árbol vale ¿dónde está la otra piedra? ¿dónde está la otra piedra? vale piedra piedra árbol necesitamos la otra piedra y necesitamos que ese que nos está escuchando o sea el que estamos escuchando por ahí se vaya uff está claro que tenemos que volver ahora y por eso ha salido ahí 3 más 3 muy bien 6 más 2 o sea son 6 y 8 pero necesito la otra piedra bueno las malas puedo probar porque ya sería solo un número no sabes que te digo que vamos a probar ah pero claro no sabemos si es este el primero o el segundo de piedra vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí 3 vamos a poner aquí 3 y aquí 8 no a ver no 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 vale entonces ponemos aquí 6 y ya está y a ver que dice o uno de ellos vale tablero caso cofre y este va en cofre de la secta vale perfecto bueno pues lo dicho ahora seguramente tengamos que ir contra contra los bichos eso vamos a ver si podemos pasar o no por aquí pero probablemente tengamos que dar la vuelta o no vale vamos a ver dónde estamos exactamente la cuestión de esto es ¿tengo que ir al aparcamiento? si no tengo que ir al aparcamiento yo he dado toda la vuelta y ya tengo que ir al aparcamiento o sea sigo por aquí déjame ver esto bien esto no tiene término medio me cago lo más o es muy cerca o es muy lejos por aquí subimos cogemos para acá y ya tiramos por aquí ¿no? y al fondo izquierda ah mira dónde estamos la caja esa que la abrí la otra vez uy ¿eso? eso no lo vi la otra vez de hecho aquí parece que hay algo ¿qué será esto? ¿puedo pasar? puedo pasar una fiambrera más venga guay vamos a ver bueno lo primero es coger esto y lo segundo nueve manuscritos observe el agua ondulante la luz de la luna bailaba sobre todas y cada una de las pequeñas olas una procesión de luz no esplandeciente sola y con frío me abracé y suspiré pensé en él entonces la superficie del lago se calmó y como una sorpresa espectral ya apareció él sus nuestros mesones se reflejaban el agua levanté la vista resistiéndome a creer que fuera cierto pero lo era él estaba allí mi amor mi salvador mi escritor vale vamos a poner el manuscrito en su sitio o lo que sea esto vamos a ir haciendo las cositas porque si no después se nos acumula y nos perdemos ¿dónde vas? ¿dónde vas? eh tío eso ahí ficción escrita por algún fan vale vámonos por aquí no sé si nos verán con la luz vamos a ver ¿por dónde tengo que tirar yo? ¿tengo que tirar de frente? ¿puedo tirar de frente y hacia la derecha? ¿o puedo tirar hacia la izquierda y me los encuentro? hmm parece que el tema de la luz les da igual vale vamos a tirar por aquí me habré dejado algo con esto porque esto estaría bien abrirlo vamos a ver ah nota clara ve paso a paso lavar las manos sacar el pollo de la nevera y dormir siesta primero las manos después el pollo y después dormir vale entonces ¿dónde está el fregadero? fregadero ¿dónde está la marca del fregadero? ¿será aquella? pues no sé si es esa pero me lo voy a apuntar y vamos a ver si conseguimos abrir este también ¿vale? vamos a ver aquí primero es los triángulos cruzados así lavar manos nevera 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 vale esto que son triángulos cruzados hacia el centro y dormir 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 que no es aquí que es allí vale totalmente separados ¿no? vamos a comprobar si es así ¿no? el que no me cuadra es este pero es que no hay ninguna marca cerca aquí espérate bueno espérate lavar manos no puede ser aquí claro lavar manos este fuera este no sería triángulo así con triángulo así vale fregadero cada uno se lava la mano donde quiere vale venga vamos a ver el primero es este el segundo es este y el tercero es este coge esto coge esto y ahora vamos a ver que no coges nada si no eres uno de los árboles vale pues mira a lo tonto vamos descubriendo un montón de cositas vamos a ver otro otro cofre que va aquí supongo como poco me falta uno y donde puede haber uno vamos a ver pues parece muñeco de y no lo he encontrado o sea no lo he cogido parece que lo he encontrado un muñeco de lobo vale pues estamos aquí en la habitación esta de los niños y aquí es donde estaba el muñeco del lobo vale no lo había visto vi esto pero no había visto lo otro así que nada ahora tendremos que volver ahora no sé por dónde volver porque claro me cogen en esta gente por aquí pero visto lo visto lo mismo tengo que volver a todas estas zonas porque me faltan cofres y muñecos no sé me faltan cofres y muñecos bueno vamos a voy a ir dirección a la entrada y como esto es una opcional vale supongo que volveré podré volver solo por aquí vale vale pues acabo de encontrar otra página de manuscritos una superposición del lugar oscuro necesita un impulso en ambas direcciones para manifestarse la realidad de nuestro mundo deteriorada por la reiterada tradición oscura del lugar y un contrapunto una obra de arte una narración de terror concebida en lo insondable del lugar oscuro que conecta con la historia del otro lado a través del telón debilitado la historia de un agente de la ley al que le arrancan el corazón del pecho dos corruptos asesinados por su propia y perversa ambición una anciana embrujada ahogada en una bañera reflejos distorsionados al otro lado del espejo arcos que atraviesan realidades y amplifican la influencia del lugar oscuro estos elementos provocaron un goteo que se volvió un torrente un agujero de gusano un vórtice y el arte el mapa se volvió territorio de pesadilla donde el lugar oscuro invadió nuestra realidad un manto sobre ella donde se superpusieron provocando que la realidad se distorsionara como un mal sueño transformando todo y a todos según su oscuro diseño de terror madre mía lo que nos acaba de soltar el tío ahora queda contento madre mía vale pues estaba aquí puesto en esta en esta mesa mesa que es de donde estamos la misma cabaña esto es la parte de la lavandería ¿verdad? si quieto ah vale bueno pues nada que eso que voy para el coche ya está otra fiambrera más venga vale pues aquí está otra fiambrera perfecto caso de la fiambrera y de las canciones a ver lo primero esto que va aquí uno pues casi que faltan aquí dos mínimos pero vamos diría que tres ¿no? dependiendo de cómo estén puestos sería uno aquí otro aquí y otro aquí y la friambrera es esta vale listo vamos allá estoy en la parte del charco que dije antes que era el arroyo si no me equivoco aquí estaba la luz a la izquierda con el no aquí aquí no estaba wow bueno podemos esquivarlos así que sin problema los vamos a esquivar porque gastar munición quizás ahí no sea lo más lo más acertado ¿no? no tiene pinta de que sea algo necesario en la historia matar a esa gente ahora el otro estaba por aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a meterlo aquí en un momentito vamos a ver esta parte de aquí esto no sé si lo he visto esto y esto el caso es que tengo que ir a yo que ir al aparcamiento y por aquí no puedo pasar así que tengo que rodear la casa esta y venir por aquí para abajo porque por aquí va a ser que no ya pues venga vámonos de vez en cuando se ha trancado un poco pero bueno en general en general va bien sí que es verdad que sigo pensando que pide demasiados recursos del juego para que no están bien optimizados los juegos últimamente vamos parece que si no tienes una 4080 o algo así no puedes jugar eso será llamándome a mí ¿es esto lo que suena? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? 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 esto ya es lo que leímos la otra vez que estuvimos aquí esto marca las fiambreras ahora lo tengo claro y esto está sonando no sé por qué además no hay nadie y lo han dejado abierto bueno pues de esta parte podemos sacar en claro que hemos matado al bicho por fin y que venimos con Alan Way de la mano ¿vale? o eso parece lo que no sé es como se supone que nosotros estamos en una especie de de historia de Alan Way sin embargo está aquí con nosotros nos vamos venga vámonos no me mire siquiera vale pues nos vamos señor Wake le llevaremos a la oficina local de Bright Falls podrá asearse y hablaremos con calma falla el sonido mami antes de que digas nada estoy bien papá no debería haberte escrito Logan no me ha escrito nadie ocurre algo no me pasa nada me resbalé y ya está jolín que no se acaba el mundo dile a tu padre que se ponga vale papá es mamá no te preocupes nena Logan resbaló en la ducha y se golpeó se ha hecho un chichón pero ya la estoy cuidando podría haberse ahogado pero la oí caer por Dios David ¿por qué no has llamado? lo intenté no hubo forma está bien te lo aseguro pero y tú pareces muy estresada no es que es un caso raro solo eso ni tan raro si necesitas pistas mis años de juegos de mesa acusan al coronel rubio estaré pendiente de él la traducción un poco rara y yo a ti nena mostaza y dice rubio dile que la quiero hasta pronto se ve que han intentado llamarnos cuando estábamos en el otro lado en la superposición ¿quiere que nos pongamos en contacto con alguien señor Blake? ¿ha estado desaparecido? no no es peligroso vendrá por mí vale pues hablemos de otra cosa Robert Nightingale ¿lo conoce? coincidieron aquí en 2010 la presencia oscura se lo llevó fue la última vez que lo vi 13 años no me jodas háblenos de las páginas tiene usted lo que parece una página de título el regreso ¿es ese el título de la historia? el nombre del autor parece tachado con mucho ahínco pero se intuye su nombre por debajo tachado sí scratch ¿escribió usted estas páginas señor Wayne? intento recordar es un caos demencial como como una pesadilla no tiene no tiene sentido recuerdo 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 ¿que no recuerda hijo? recuerdo la luz y la oscuridad que está pasando no gracias 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 Hola, bienvenidos Hoy tenemos un gran programa Alan Wake está aquí Alan Wake Uno de mis escritores preferidos Es nuestro invitado de hoy Y va a hablarnos de su último libro Y como siempre Nuestra banda Los All Gods of Asgard está aquí Vale, pues acabamos de meternos en la vida de Alan Wake De una forma muy clara Y... Como parece, digamos que esto es un nuevo comenzar Vale, pues voy a dejar el episodio aquí de hoy Y... Está raro el juego, está raro Quiero decir, es raro, está muy bien Vale, pero no se sabe Cómo va a seguir avanzando, porque encima está mezclando Dos realidades de dos personas Diferentes, entonces está súper bien Está guay, está guay Me está gustando mucho, se maneja muy bien Los enemigos Algunos tienes que pelear con ellos sí o sí, otros los tienes que Los puedes esquivar, así que también está bien Que no se convierta en un mata-mata Que este juego normalmente no es un mata-mata Vale Así que me gusta, me gusta Bueno, pues nada Lo dicho, vale Lo voy a dejar aquí Ya sabéis, si os gusta el contenido en general O este en particular Pues no tenéis nada más que hacer Que suscribiros, darle like Dejadme algún tipo de comentario Que ya sabéis que los contesto todos Si no casi Vale Y que espero que nos veamos en el siguiente episodio Simplemente eso Nos vemos también en la otra plataforma Que ya sabéis que hago directo Martes y viernes Algún que otro día saltea O quizás, vale Porque diga Bueno, voy a jugar a algo Y me pongo allí y tal Pero bueno Y simplemente Nos vemos en el siguiente episodio Hasta ahora Chao, chao Chau